En menos de dos meses Estados Unidos promete presentar un avión que lo cambiará todo. La empresa estadounidense Northrop Grumman se prepara para presentar la primera muestra del bombardero furtivo B-21 Raider. La presentación del avión, que, según el promotor, lo cambiará todo, está prevista para el 2 de diciembre de este año. El evento se celebrará en la misma base de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en California, donde se presentó por primera vez en 1988 el primer bombardero furtivo B-2 Spirit. Las especificaciones del B-21 Raider se mantienen en secreto. Visualmente, es similar a su predecesor, pero, según Northrop Grumman, este avión utiliza tecnologías totalmente nuevas para superar los sistemas de defensa aérea del enemigo. El B-21 Raider está diseñado para lanzar una carga nuclear o un misil bomba clásico sin que la aeronave se vea afectada por ninguna defensa aérea. Al crear el nuevo bombardero, la compañía tuvo en cuenta las capacidades de los sistemas de defensa aérea rusos S-400 y S-500, que son capaces de detectar el B-2 Spirit. El Pentágono planea comprar hasta 145 nuevos aviones para su fuerza aérea, dependiendo del coste final del B-21 Raider. Se espera que la novedad sea más barata que el B-2 Spirit, que es el avión de combate más caro del mundo, con 1.157 millones de dólares por unidad. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.